Manny Pacquiao, precisamente, ahí sigue un diamante en bruto, bien, la mano izquierda ahí, en corto por parte de Pasillas, que dijo previo a esta pelea, yo sé que Encarnación está invicto, que tiene grandes habilidades, así que yo voy a tener que ser aún mejor de lo que he sido hasta el momento para llevarme la victoria, y ha salido con muchísimas más ganas y tirando más golpes y conectando Vicious Pasillas. Absolutamente, se ve que es un boxeador bien activo dentro del cuadrilátero, moviéndose constantemente, trabajando la cintura, un vistoso boxeador este Vicious, y vamos a ver si puede encontrar la manera Encarnación, la ensalada, aparentemente le gusta la ensalada a este boxeador, que arriba con gran efectividad. Hasta el momento no se ha podido quitar el recto de izquierda de Pasillas, Ramfis en Encarnación, bien, ahí el volado de derecha por parte de Pasillas, mucho más veloz, buen movimiento, más combinaciones, ¡ay! le conectó ahí un volado. Encarnación en un round y fracción que hemos visto hasta el momento, dictando totalmente la acción, miren eso, 95 a 27, los golpes tirados por parte de Pasillas contra Encarnación. Y ya más del 3 a 1. Sí, no, increíble, la verdad ha hecho mucho mejor trabajo, no acaba de encontrar el camino Encarnación, que por cierto tiene a Javier Fortuna en su esquina hoy. Sí, sí, Javier Fortuna con quien ha hecho sparring. Ahí está, ah, bien, el 1-2 hace tomar un paso hacia atrás a Encarnación. Pasillas, que nos ha demostrado hasta el momento que tiene. Solamente dos peleas en Estados Unidos, una en Uruguay y el resto todas en República Dominicana, y a veces eso es una indicación de que no ha tenido el fogueo apropiado frente a buen nivel de boxeadores. ¡Oh, buena mano por parte, ahora sí de Encarnación! Con dos derechazos netos a la cara, pero lo supo asimilar muy bien Pasillas. Ahora sí, es lo que dicen, ¿no? Así decía Mike Tyson. Todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan en la cara o en la boca. Ya recibió los dos primeros puñetazos ahí por parte de Encarnación Pasillas. Un par de avisos ahí, pero Casillas lo asimiló bien, no, no se ve menos agresivo, al contrario, sigue tirando golpes. Esos los golpes conectados, 61 a 10. Y es que va a tomar más de uno o dos golpes por parte de Encarnación para quitarse a Pasillas de encima. Parece que le acaban de poner baterías nuevas a Vic Pasillas. Salió con la carga al tope, ¿no? Hasta el tope, Pasillas. Encarnación 5'7", son dos pulgadas, pero el alcance también mucho más para Encarnación en comparación a Pasillas, pero hasta el momento no ha podido. Son tres pulgadas y media. De ventaja en el alcance para Encarnación que no ha podido ejercer hasta el momento. Se va a terminar el tercer asalto. Bien, ahí, dando el paso hacia al lado y conectando el volado de derecha. Y se ve que Encarnación lo único que sabe hacer es ir hacia adelante. No, no, su trabajo de piernas, ¿no? Para retroceder es pobre. Miren la diferencia en los golpes que suelta Pasillas comparado a Encarnación, quien parece pensar antes de tirar los golpes. Reaccionando. Y más natural lo que hace Pasillas. Muy bien movimiento de cintura. Cómo saca las manos, el gancho, luego también el uppercut. Tira Encarnación. Los asimila y dice, vamos para adelante otra vez, Pasillas. Miren eso. Cómo se quitó ese golpe. Básicamente haciendo una sentadilla. Y sale tirando uppercuts y ganchos. Bien, abajo. El recto de izquierda de estómago. No es lento Encarnación, pero en comparación a Pasillas se ve lento. Se ve súper lento en comparación. Está tratando de entrar y ahí lo pesca Pasillas a Encarnación. Y luego cuando Pasillas también empieza él con el ataque, también puede conectar. O sea, lo está haciendo de todas las formas posibles. Cuando trata de hacer algo Encarnación, lo espera uno o dos golpes rápidos. Y como que bloquean lo que está tratando de hacer. ¡Ay! Buena mano de izquierda. Abajo y luego arriba. Asillas a Encarnación. Con los golpes al cuerpo. Otra vez abajo. Está tocado Encarnación. Está tocado, sí señor. Ya viendo a su esquina. Cuando empiezas a ver a la esquina para que te digan algo, es porque estás en problemas. Bien, esa mano izquierda. Fuerte como látigo. Ahora la... No frente al nivel de boxeadores a los cuales se ha enfrentado. Y ahora mira cómo está más defensivo Encarnación. Tomando las cosas como más de contragolpe. Ahí otra vez nos tocó con la mano izquierda Pasillas. ¡Suscríbete! 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 Está buscando oxígeno. Lo tocó con un upper. Y le dio la vuelta y lo mandó contra las cuerdas. No solo están malas piernas, pero también la confianza de Encarnación está a punto de caer. Sí, sí, está en problemas. No tiene piernas porque le cuesta trabajo moverse. La facilidad con la que está conectando y soltando las manos Vic Pasillas. Amagando, haciendo todo lo que quiere Vic Pasillas. Abajo otra vez, justo al plexo solar. El movimiento ya no se mueve tan bien hacia los costados Encarnación. Esquina de Ramfis Encarnación. ¡Wow! Aquí está. Ladies and gentlemen, the end comes at 2 minutes, 29 seconds of the sixth round for your winner by technical knockout and still undefeated, Vicious, Victor Pasillas. Ahí está. Mejora a 16 y 0 con 9 knockouts, Vic Pasillas. Una nueva figura dentro de las categorías menores. La categoría pluma, las 126 libras. Donde hizo su nombre, Eric el Terrible Morales. Seguramente, si nos está viendo, dirá, ¡Wow! Este chico lo tiene todo. Sí, la verdad que sí. Muchas ganas que le pone, sobre todo. Se le ve, ¿no? Esa pasión que siente por el deporte del boxeo y eso es tan importante. La verdad, como dijimos, estos son futuros prospectos.